En el plenario anterior se aprobó el reglamento, el plan de trabajo del Centro de Día porque por la ordenanza 80 barra 18 dice que el Consejo aprueba. Dentro de esa ordenanza hay un artículo donde dice que se creará una comisión fiscalizadora de los ingresos al Centro de Día. Está la ordenanza pero falta reglamentar un artículo 11 de esa ordenanza y hay una comisión fiscalizadora conformada, sí, pero la información que necesita esa comisión no aparece de la parte de Hacienda porque son los que tienen que brindar la información para que esa comisión trabaje. ¿Es el Ejecutivo quien debe reglamentar entonces el artículo 11? Sí, es el Ejecutivo, no le corresponde ni al Consejo ni a la Dirección, es el Ejecutivo el que tiene que reglamentar el artículo 12. El funcionamiento del Centro de Día sigue siendo normal con sus usuarios que tiene, más de 30 usuarios concurrentes. Dentro de lo mal que se estaba y de lo que está, medianamente las obras sociales están pagando, se está facturando, haciendo las facturaciones que es algo que una vez que hagas toda la seguidilla vas a tener la repercusión. ¿Falta PAMI todavía? No tengo entendido cómo está el tema de PAMI hoy, pero bueno, la deuda que no se reclamaba si no había una auditoría porque PAMI tiene, no sé si unas reglamentaciones internas para hacer ficticias esos pagos, no se va a, yo creo que no se va a cobrar. Entonces, creo que es a partir de este año, es empezar de cero con las facturaciones. La posibilidad de, o el proyecto al menos que propone el Intendente Electo, ¿cómo lo están analizando ustedes? Un poco esto de el manejo y la responsabilidad de la municipalidad, tal vez terciarizar, buscar otra alternativa para el futuro del Centro. Bueno, el proyecto inicial decía que cuando se creó este centro de día era que el manejo iba a ser municipal, pero hay una pata que nunca se hizo, que se armó un convenio que nunca se firmó, que decía que el recurso humano parte lo iba a poner el Ministerio de Salud y parte lo iba a poner el Ministerio de Educación, que ahí bajarían mucho los costos de que tiene hoy el centro de día. Ese convenio nunca se hizo, fue un convenio de palabra. Entonces, y la gestión de ese centro de día tiene que ser municipal, porque está en el proyecto inicial, salvo que queramos hoy por hoy cambiar todo lo que ya está escrito. Habría que cambiar toda la reglamentación vigente entonces, como para hacer una proyección a lo que pretende el Intendente Electo. El proyecto inicial de la creación y construcción de ese centro de día fue con fondo de ley de cheque y el proyecto que se presentó con nadie, que era antes, que hoy es la ANTIS, es con ese sistema. A ver, hoy por hoy, privatizar, tercializar, lo que vos quieras, hoy por hoy tenemos que ver la calidad de servicio que se le está prestando a las personas con discapacidad. Hoy por hoy lo que nosotros como consejo, lo que yo veo también personalmente es que tenés que priorizar a las personas, ante todo, esté quien esté o lo tenga quien lo tenga, sino que el servicio sea un servicio de calidad.